Saludos Corillo y bienvenidos a el episodio número 33 de Musiqueando con Hierro. Hoy nos sentamos con una de las mejores cantautoras de Puerto Rico y hablo por supuesto de la gran Lisbeth Román. A Lisbeth yo la vi hace como tres años tocando en el Festival de Claridad, yo estaba tocando en esa ocasión con Pirulo y la tribu y ellos tocaron la banda anterior a nosotros, de verdad que se la comieron, ella es bien, ella tiene un buen dominio del público y de verdad que se votaron. En esta conversación hablamos temas sobre su formación como músico, su proceso de componer, cómo ella trabaja sus conceptos que están bien nítidos, hablamos sobre su banda Ella que luego pasó a ser Los Duendes Invisibles y hablamos también sobre un tema que ella tuvo que componer para la fundación de Ricky Martin sobre la trata humana. Ese tema está bien interesante y es bien delicado. También hablamos un montón de cosas más así que escúchala y para que vea lo que hablamos. Como ya saben estas entrevistas están en formato de audio y en vídeo. Si la quiere ver en vídeo pues puede entrar a mi canal de YouTube que es Geryonel BassTV y dentro de mi canal tengo un playlist que se llama Musiqueando con Gero y ahí aparecen todas las entrevistas que he hecho en vídeo, verdad, y ahí la puede ver. Pero si va en el carro o está haciendo cualquier cosa que no pueda estar bien atento a lo que observar, pues la puede escuchar a través de la aplicación podcast o Stitcher o Spotify o la que sea de su preferencia. En el search pone Musiqueando con Gero y ahí van a aparecer todos los episodios también. Así que no hay excusa a Lisbeth Román. Síganla en sus redes sociales. Pongan a Lisbeth Román y ahí aparece ella. A mí también en Instagram GeryonelBass.tv. En Facebook GeryonelBassTV. Y seguimos para adelante, corillo. No voy a seguir hablando, así que espero que la disfrute, que le saque el mejor provecho y ayúdeme a compartirla para que así más gente se beneficie y este canal siga creciendo y esto yo lo estoy haciendo de corazón, ¿verdad? Porque yo creo que es importante, así que no voy a hablar más. Los dejo con la gran Lisbeth Román. Tantos años que voy en la espera de un fruto que me devuelva la vida, el mastín de este barco solo guía a tormenta y alta mar. Mira, yo nací en Mayagüez. Ok. Me crié en Bayamón y bueno, ahora soy de... Del área. De por ahí. Ok. ¿Cómo fue tu crianza en Mayagüez? Pues la realidad es que me crié en Bayamón, así que mis recuerdos... Ok, espérate, 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 espérate. Tu, 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 tu. Yo nací en Mayagüez, pero me crié en Bayamón. Te mudaron para Bayamón. No, exacto. Fue de estas familias que no pueden llegar a San Juan, consideran un trabajo por el área metro y se quedaron en Bayamón. Ok. Pero pasó una cosa interesante y es que mi abuela, mi abuelo, por parte de padre, seguían viviendo en Mayagüez. Ellos tenían hospedaje de varones en la Dorrego 113. Ok. Entonces, pues yo también pasé mucho de mi infancia en Mayagüez, en que mi casa estaba acá en Bayamón. Así que tengo recuerdo de ir a la tiendita Hall, son con mi abuela. Ok. ¿A qué edad más o menos viniste para el norte? Si te recuerdas. Como a los tres años. Ah, bebé, bebé, bebé. Sí, sí, sí. Ok. ¿Eres única o tienes hermana? Tengo un hermano. ¿Mayor? Menor. Ok. ¿Te recuerdas qué escuchaba en tu casa cuando tú eras pequeña? Pues, mira, a papi le encantaba el Big Presley. Ok. Y eso es una memoria que está ahí. Ok. O sea, el Big Presley está acá, está acá, Sandungel Rock, el Big Presley. Y hay una memoria muy interesante. Y es que mis vecinos, mis vecinos, Mayagüez, tenían siempre los domingos puestos a Mercedes Sosa. Y en aquel momento, o sea, yo no lo asumí hasta, yo creo que hasta hace poco. Guau, eso está presente, eso estuvo presente. Exacto, tengo estado ahí desde chavaquita. Pues, yo no, yo no me estás dando cuenta, pero eso era lo que yo escuchaba los fines de semana. Y es lo que literalmente es lo que zumba de vez en cuando, lo que sale de ti. Ok. Entras a la escuela, pero vamos a hablar de elemental. Elemental. Mi escuela de elemental. ¿Cogiste clases de música? No, en la escuela no. Mi escuela no tenía programa de música y ni teatro, lamentablemente. Pero sí tuve maestras que me estimularon también, me dejaban salir, no están hecho en la escuela, me estimularon. Yo cogí, yo tomé como unas clases de guitarra, gracias a mi tío. Ok. Y a mami y a papi. Como a los doce. Estuve seis meses con la guitarra. Ok. Tu primer contacto con instrumento es guitarra. Eso sea, fue con la guitarra. O no tuviste ningún anterior. Aunque yo jugaba cuando era pequeña, que tenía una banda, con mis peluches, y con mis entidades imaginarias, y tenía una batería así como de juguete. Ok. Tenía todo eso. Pero así como oficial, así como las clases con la guitarra de madera y demás. Ajá. Ajá. Bueno, ya. Sí, la guitarra. A unos doce. Doce años. Ok. ¿Cómo fueron tus clases de guitarra? Wow. O cómo vieron esa fiebre, tú sabes, de, me gusta la guitarra, no un piano, tal vez, no una batería. Siempre fue guitarra. Sí. O estuviste siempre expuesta, ya sea por tu mamá, tu papá. Dijiste, es tu tío, ¿no? Sí, porque mi tío, el tío Noel, nos puso a Nicole, que es mi prima, y a mí. Ok. Que siempre nos pasábamos juntas. A esas guitarras. Y nosotros estábamos así con la guitarra. Nicole, ¿tú todavía tocas la guitarra? Nicole no toca guitarra, yo creo, no sé ya. Em... Memorias. Yo me acuerdo que la guitarra era bien grande. Ok. Como que... Es una de mis primeras... Creo que era una de las memorias así como de niña, que era como que, wow, cómo yo puedo tocar esto. Ajá, como tú te pones. Claro, definitivo. Y después me acuerdo que era bien complejo. Había una complejidad, porque era como... Ajá. Claro, un canto de madera ahí, que te gustó. El dedo, la madera, era así, y era así. Entonces, pues, leer... No sé, yo lo que quería era... Exacto, exacto. El carichalco. Sí, rápido, rápido. Y tengo esa memoria. Tengo esa memoria así de mis primeros encuentros con él. Y te recuerdas más o menos que te ponen a practicar. Sí, mira. Yo creo que las primeras canciones eran de... Yo vendo unos ojos negros. Ajá. Cuando tú estabas entrando a la parte del vals. Sí, sí, sí. Y antes era como... Ay, yo creo que una de estas canciones es un libro inglés. Estas canciones... Sí, que las canciones son... Son popularcitas de esas. Pam, tim, pam, 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 pam. Sí, 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 sí. Estás con un acorde ahí. Desde la cuarta hacia abajo. Trim, trin, 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 y te quedas ahí. No se la puede. Creo que eso fue lo primero. ¿Fue clases individuales o fue...? Fueron clases individuales. Ok. Con clases individuales... Este... Sí. Sí, seguiste pa'lante ahí. Ok. Sí, y fue poco tiempo, porque después yo... Literalmente creo que fue como seis meses después. No se podían seguir pagando las clases de guitarra. Ok. Así que yo seguí, como yo siempre digo, jugando en serio. Ok. A mí siempre me gustó escribir. Siempre me encantaba escribir canciones de chiquitas. De chiquitas. De chiquitas. De chiquitas. Eso sí, como... Me fascinaba eso de observar las historias que podían contener las otras personas. Ok. Desde chiquitas. Este... Desde chiquitas. Estamos... Sí, yo tengo... Creo que... Hace poco estaba hablando de una... Que yo encontré después en una agenda... Una cosa como unos columpios, como... Ok. No voy a volver a hablar de los columpios, porque hace poco estuve hablando de un columpio. Pero lo que quería era... Como... Nada. Eso de observar las cosas con las que yo tenía una relación. Y materializarlo en la escritura. Ok. Cualquier cosa que te pasara... O sea, yo le escribía. Un tipo de desagogo, más o menos. Sí. Y también, yo creo que una de las cosas que me ayudó a desarrollarme mucho en la escritura de las canciones, es que siempre lo asumí como un juego. Ok. Y yo siempre jugaba a escribir canciones. Entonces, pues yo iba con las amigas mías de la escuela, y decía, ¿qué te está pasando? Y decía, ah, pues, dime una pista. Dime una frase. No me hacían ver nada. Entonces, yo trataba de con esa frase que ella me dio, crear también una historia. Yo creo que hasta la intuición se me fue desarrollando. Tú jugando estabas... Está cuando talleres. Me estaba autocallereando. Wow. Y todavía tienes letras de ese tiempo. Sí. Me imagino que te hago chornas. Sí. Bueno, hay algunas que son... Algunas que son todas vísperas. La víspera de la canción. Pero... Eso es bonito. Tengo muchos papeles. Y muchos... Yo siempre los guardaba. Fui como... Yo le hice caso. Mami una vez me dijo, todo lo que hay que escribir es por la fecha, y lo guarda. Claro. Es tu record. Yo creo que esos fueron los mejores consejos. Definitivo. Que seguí y hasta los otros días que estaba así como... Sacando libretas y arreglando el closet. Y encontré con cosas que yo decía... Yo escribí esto. Wow. Y hay algunas que se quedaron para la posteridad como... ¿De verdad? Como el mango. Ajá. Yo lo escribí cuando los quince. Quince, dieciséis. Ya. Esa verdad yo estaba jugando todavía. Yo también, pero escribí canciones. Exacto, exacto. Está bueno. Ok, pasamos a Intermedia. ¿En Intermedia estuviste expuesta al teatro o la música o tampoco? Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que yo siempre he sido bastante histriónica. O sea, bastante expresiva. Ok. Aunque esa formación no me era directamente desde la academia. Pero siempre me encanta jugar, que sé, a los talent shows. Como a la cosa de la banda imaginaria. Con mis vecinas. Los cumpleaños. Ah, siempre está. Sí, era a tu lado. Era a tu fuerte. Ay, sí, era. Tú, cabajón que seas, caías ahí. Esa es la que estaba. Exacto. Esa bacteria. Se iba creciendo, llegando, llegando. Exacto. Ok, pues me imagino que igual en la High fue exactamente lo mismo. Sí. Hay un momento importante y es que yo entre a la Escuela de Bellas Artes de Bayamón. Ok. Entonces, eso fue como, yo creo que de mis primeros momentos pasando una audición, sintiendo como ese nerviosismo de, wow, voy a estar con, voy a pasar una audición, quiero hacer teatro. Ok. Ok. Pasé en mi primera audición con Oliva, que fue un mismo muy importante aquí en Puerto Rico también. Ok. Dejemos regresar a él también. Eh, pero eso fue como paralelo a la intermedia un poquito antes, pues estaba, eh, después de la escuela me iba. Ok. Que lo tuyo también es teatro, ¿verdad? Venga, sí. Sí. Sí, sí, que son las dos, son ambas. Exacto. Y era paralelo. Eh, yo. O había más peso en una que en otra. Pues pienso, yo siempre pienso la canción como a la raíz, como de las primeras cosas. Ok. Pero yo pienso que la formación sí como que fue bastante paralela ya después. Ok. Quizás sin darme cuenta. Eh, también porque eso. Yo creo que se asocian las dos en cierto punto. Y en la escuela hacía mis intervenciones, eh, en las actividades especiales. Yo era la nena de la guitarra. La guitarra y también me ponían a hacer los monos. Pero las cosas teatrales me las asignaban. Sí, siempre. Ajá. Y yo, gozando. Y es perfecto, me encanta lo que yo quiero. Sí, sí, sí. ¿Llegas a la universidad? Sí. Y en la IUPI. En la IUPI. ¿Eres el Insana? Sí. Tú sabes que yo como que no, como que ese, ese nombre como que yo no sé. ¿Te choca? Como que yo no sé, como que. No, no, no. No, como que me, es que los dos días estaba diciendo como que, wow, que nombre más raro. Como que nunca me he sentido así como. A mí fue un viajero, mala mía. No, pero lo que quería decirle era que sí, mi alma mater, nada. En la UPR Río Piedra, eso fue un gran laboratorio también, donde ahí sí que, porque yo estudié teatro. Oh, ok. Estudié teatro en la IUPI. Estaba Humanidades ahí. Y Humanidades. Verdad. Y estudié música también. Pero tuve mucho, a nivel académico, tuve mucho más taller. O sea, asumí mucho más el taller de teatro. Tuve con el Teatro Rodante, viajamos. Ok, ok, ok. Fue muy lindo. Fue muy importante. Y que uno coge en una clase de teatro, que uno coge. Pues eso depende de la clase, hay clases de dicción. De dicción, exacto. Hay mayor presencia escénica. Claro, hay clases de pantomima, hay clases de actuación. Yo creo que eso. funciona a la hora de tu performance en la música, todo eso te ayuda. Claro. Yo creo que, este, yo estudié dos años en la IUPI, también. Mi hermana Mate, como dicen. Pero después me muevo el conservador. Eres gallito. Y yo, pero, porque, yo quiero ser como una gallita. ¿Una gallinita? Quiero ser una galla. Y, y las clases de música, ¿no te preparan para eso? Por ejemplo, para lo que es... La calle. Exacto. Exacto. Te preparan para estar sentado en un sillón para, para el maestro verte. Sí, que es otra dimensión. Es otra dinámica. Pero, que la calle es... Es otra escuela. Es otra escuela también. Definitivo, definitivo. Que también en ese escenario, a la vez que, que, que la carrera universitaria, pues, como se dice, me comí río piedra. Ahí fue un poco donde crecieron, donde han crecido los proyectos. Las primeras fases de los proyectos originales, pues, pasaron. Es que río piedra es como que especial. Sí, sí, sí. Es como que tiene una magia. No sé. Sí, sí, sí. Tal vez en Santurcia no lo consigues lo que pasa, que se ganó Che Blanco. En Boricua. En Boricua. Pero también yo creo que, que es multidisciplinaria. O sea, como un poco hasta de la literatura, del teatro. Ok. Hay muchas de esos, hay muchos de esos detonantes que, sin darme cuenta, terminaron siendo influencias en, en mi acercamiento a la música, mi acercamiento a mi estilo, de escribir canciones, a mi performance, a esa cuestión tan explosiva y tan orgánica. Es un concepto que siempre nos meten hacia la cabeza un poco, lo trabajamos desde la actuación. Ok. Este, porque el debe ser, debe verse natural. Está envuelto en Boricua. Cuando dices orgánico, obviamente yo entiendo lo que tú quieres decir, pero para los que no entiendan, ¿a qué te refieres con orgánico? Eh... Tal vez un tipo de espontaneidad. Que te veas natural. Natural. Que no te, que no sea, que no te veas ficticio de embuste ahí como súper... Exacto. Sí, te entiendo, te entiendo. Es un poco... Que no sea como forzado, si no eres... Que no sea forzado. Sí, sí, sí. Este, sí, ese es uno de los conceptos que trajo una de las clases de actuación. Ok. Con Jackalinduprey. Jejeje. Que sí, que la emoción... Hay muchos tipos de acercamiento, ¿verdad? La teatralidad. Hay otros que son más desde el cuerpo y como desde la física, desde lo físico se alcanza una emoción, pero hay otros que son al revés, de cómo tú puedes trabajar desde la memoria o el recuerdo de emociones, una actuación que venga de adentro y sea orgánica. Wow. Es un viaje. La gente piensa que eso es pararse así y hacer... No, referéndido, referéndido. No, no, no. Pero esto es una disciplina ahí bien profundidad. Tiene su cosa, claro. Me diste el Mercedes Sosa, un poco de Elvis Presley, todo este englomerado de teatro. El teatro, de la literatura, me encantaba mucho leer. Exacto, te gusta leer. No te gusta mucho leer. ¿Te gusta leer? Yo... Ahora yo no sé, ahora como que no es tan cool decir, ay mira, yo leo. Ahora... O no sé. Pero también porque lo asumí como un juego. No lo vi como... Como forzado, tal vez, como que... Ok. Ok. Que eso pasa con la educación. Ahora la educación quiere empujarte un montón de cosas y la gente, y los estudiantes, y los estudiantes lo resienten y claramente no quieren saber de leer porque lo asocian con... Con unas cosas... Y lo mayormente que leías era poesía, este... Ay, de todo. Literatura. De todo. Me encontraba. Ok. Ok. Sí, sí. Algo que a mí me interesa es cómo es tu proceso de componer. Ok. Y me explico en ambas. Ya sea en letras, o sea en música. ¿Me entiendes? Cómo tú coges un papel en blanco. Uy, ese primer momento siempre es un precipicio. Ya lo escribí algo de la bruja. Ok. Por ejemplo. ¿Me entiendes? Qué te quiero decir. Cómo esas ideas salen. Porque escuchas mucho que si en el baño, que si de repente, que si otro... A ver el papel blanco... Pues es difícil. Yo he tratado. Yo he tratado de describir. He escrito. Sí. Y siempre es de amor y desamor y... No es porquería, ¿verdad? No, no es porquería. Pero, ¿cómo tú lo haces? No es porquería. ¿Cómo tú lo haces? Cuéntame. Pues mira, yo pienso que pasa de distintas maneras. Ok. Una es esa. Claro. Lo espontáneo. Tú estás en un espacio, tú estás por ahí y de repente sentiste algo que te movió a querer sacarte de adentro y plasmarlo en un papel o en un favor, en un voice memo o en la computadora. Así que tienes esa cualidad de lo espontáneo. Eso es bien complejo de explicarlo porque tú de repente lo sientes y lo haces. Ok. Es una de las maneras. Otra de las maneras es asumiendo el ejercicio de escritura, como que ok, quiero sentarme, quiero escribir. Ok. Esa es otra manera. ¿Y te pones un tema específico o ambas las que me has dicho ahora que fluya el tema? Casi nunca me pongo un tema. A menos que sea... La creatividad. No sé. No sé. No sabría decirte como que aguanto, no. Yo sé que todo lo que se esfuerza es más difícil. Es como la vida misma, ¿no? Es como que tú empujas algo. Algo no cae por ahí, tú estás empujando. No sé, no sé. Va a haber una resistencia. Pero... Así mira, hay veces que... Y pasa al revés. También pasa... Mira, a veces no viene literalmente de la escritura. A veces viene como que yo estoy tarareando algo. Ok. De la melodía. Y yo estoy... Y me quedo con la melodía, me quedo con la melodía. Y después, ¡ay! Esa melodía me hace sentir como así, o sea... Y eso es otra manera. Otra manera es que yo estoy así como cuando tengo una guitarra y yo... ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me gusta cómo suena esto! ¡Ah, perfecto! Y hay otras veces que estoy así como que ahí... Me duele la vida. Me duele algo. Estoy enamorada. No estoy enamorada. Me impactó en una cuestión social. ¿Qué está pasando? Eh... Sí, sí. Y hay. Ajá, ajá. Así que es como distinto. Es que yo... O sea, es que yo imagino. Tengo un viaje. Zumba. Pero yo me imagino como que está... O sea, ya las ideas están aquí. Están ahí. Entonces, todo gira en cómo... Cuán rápido tú puedes crear frases. Es como un pescador. Una pescadora. Ajá, ajá. O sea... Tienes que estar letras aquí. Es un mar. Y tú lanzas. Y a veces... Lo cojo... Un pescado... Un pez grande. Un pez. Un pez grande. Otro chiquito. A veces no pescan nada. Pero te quedaste mirando el horizonte. Y ya te quedas con algo. Hace un poco yo lo veo. Uno está ahí... A veces se me escapan. Ok. Y yo sé que se me escaparon. Y yo hice... Se me fue. Ok, ya. Bueno, no lo voy a ver bien. Ok. Y te dejas llevar, por ejemplo... O... Tú dices... Tiago, no me gustó. La vuelves y la escribes. O la apartas por un lado y después tal vez en un mes te gusta. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. Pues... Sí. O de una ya... Tú eres tan orgánica como quien dice que... Fue lo que salió. Claro. Muchas veces así como que... Mira, eso... Yo tengo... Claro, esto es como bien mío porque todo el mundo tiene procesos distintos. Definitivo. Pero... Yo... Yo soy como... Yo imagino la canción como que una entidad sobre sí misma. Entonces, yo respeto mucho que... Si eso fue lo que salió... Ok. Por algo fue. Por algo fue. Por algo fue. Claro. Hay cosas que yo digo después. Ay... Voy a editar esto un cuantito aquí. Pero no trato de perfeccionarlo. Porque yo sin... Ay no... Claro. Quizás... Colegas me van a decir... Talgarete no. Así que... Pero en mi caso... Es... Si yo siento... Ahora... Si yo siento que no... La puedo terminar... Ok. No pasa nada. No... No es como que yo... Ajá. No te frustras. No... Y también hay temporadas... De silencio. Ok. Y hay... Que ser honestos con eso también. Yo pienso que... Pues ya. Tengo una temporada que... Tengo las mejores ideas en mi cabeza. Pero cuando me siento... No... No pasa. Sí. Sí. Te entiendo. Pero sí. Sí. Hay otras veces que... Hay canciones que... Que tardan en nacer. Hay otras que... De una. Que es de una. Digo... Wow. Re wey. Hay veces que me ha tocado escribirlo en un tema en específico. Que es un poco retomando lo que hablábamos ahorita. Y ahí eso también requiere como de otra... Sí. Otra perspectiva. Y claro. Porque hay algo... Ah wey. Esto. Ah. Ok. Casi siempre son las... Y me imagino que es un poco más... Complicada porque eso es... Sí. Tiene que hablar de esto. Sí. Lo has escrito a... A otros artistas. He estado en mucho lo que le llaman los writing sessions con otros artistas y demás. Cuando dices eso es que yo quiero una canción y tú estás conmigo los dos. O también ahora hacen mucho que te contactan para escribir para estar artista. Con la mente con... Ok. Estar artista. Ok. Y tú escribes. Tienes que buscar... Pero eso no... Pero ahora... Mira como ahora es toda la canción la industria se dio cuenta que ahí estamos las regalías. Ajá. Cuando tienes una buena idea. Cuando tú puedes... Eso no pasa de moda. Entonces... Pues se dieron cuenta que los discos cayeron. Lo creo... Pero que ahora es la regalía. Aunque yo no escriba yo quiero presentar a él. Wow. Es bien loco. Eso es como que otro tema pero... Sí pero es bien... Es bien... Es bien así. Pero entonces es así como... Depender artista pues... Tú escribes. Y eso no quiere decir que... Esa canción va a entrar. Ok. A su disco. Porque como tú hay un montón de... Sí que es un diablo. Está brutal. Es que hay muchas cosas paralelas. Porque a veces tú... Si tú tienes un colega un... O sea lo puedes escribir a un pana también. Que eso es otra cosa. Ajá. Es... Como todo. Muchas... Sí muchas ramas claro. Muchas ramas. Muchas pasas. Unas son como que a lo comercial. Otras... Otras no. Pero todas forman parte de... Por ejemplo. Yo creo que una de las veces que ha sido más complejo escribir. Fue sobre el tema de la trata. De la trata humana. Y de la prostitución infantil. Ok. Me convocaron para... Para crear este tema. Para la fundación. Una gala. En la fundación Ricky Martin. Cuando me llamó. Me llamó Cuco Peña. Y de repente. Eso te quería preguntar. ¿Cómo te hacen acercamiento a ti para escribirle a este hombre? Pues... Me llama... Me llama Cuco Peña. Y me dice. Mira. Vamos a trabajar tres temas. Unora Fofé. Ok. Otro Gustavo de Blas Coyaba. Y el de la prostitución infantil. Trata humana. Es... El que te toca a ti. Y yo... Yo dije como que guau. Que honor. ¿Verdad? Que tú. Como me estás llamando. Era un tema para la fundación. Para la actividad de la fundación. Ok. Me la gala. Pero yo me acuerdo que... De los... De lo único. De los... Cual... Yo no me había atrevido a hablar. Por lo mucho que me dolía. Era de este tema. Y te tocó. Y cuando a mí me zumbaron eso. Yo hice... Te eres bien receptiva. Sí, sí. Muy sensible. O sea, es como que... Ok. Y yo no quería... O sea, en mis canciones no es porque... De hecho, pienso que es muy pertinente hablar de esos temas. Definitivo. Pero me duele. Me duele tanto que es como no... Le guía. Y mira. ¡Pap! En la cara. Y yo... Ok. Nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque... Yo imagino que tendrás dos presiones. Es hablar de eso. ¿Cómo hablarlo? Eso mismo. Y que... Y que apele... A esa realidad. Y yo dije... Bueno, ya estoy aquí. Yo quisiera que... Cualquier niña. Cualquier niña. Cualquier persona que esté sufriendo. Y... Por suerte. Escuche esta canción. Yo quisiera dejar algo ahí. Sí. Como... Manos. Bien fuerte. Para ese momento en específico. Tuve que irme al techo de la casa. Tuve ahí como... Yo... ¿Cómo lo hago? Me fui para el techo. De noche. Soleá. Soleá. Con prende una velita. Así con todos mis rituales. Prende una vela. Y yo... Bueno... Y me salió. Y claro... Son como... Yo digo que son como portales. Porque yo decía... Hay una manera de escribir. Hay muchas maneras de escribir. Puede estar como si fuera la tercera persona. La primera. No sé. Entonces... Uno puede... Escribir... Como... Claro... No como el protagonista. Sino como la observadora. Exacto. Como la observadora. Ajá. Y yo dije... Bueno... Para que esto... Tenga... Tenga... Yo tengo que ser la primera persona. Tenga que ser la primera persona. Yo soy la persona... La que me tocó esto. Que me tocó esto. La que pasó por esto. Entonces... Diablo. Tuve que adentrarme en unas situaciones. Que... Que son obvias. Que son... Con mucha seriedad. También. Este... Y el tema nació. Es... Es un tema que quisiera retomar. Eh... Hacerle un video. Y volver a hablar con la fundación. Para... Para que ese tema exista. Y que todo el mundo la pueda escuchar. Porque ahora mismo no existe. Ok. Ok. El tema... Tú lo hiciste. Y tú lo cantaste en la gala. Yo lo canto en la gala. Ok. Estamos hablando de la gala de la Fundación Ricky Martin. De la Fundación Ricky Martin. Que es la Fundación Contra la Tatumana también. Eh... Y que ahí pasa un montón de cosas. Bien bonitas. Porque también uno se da cuenta que... Yo siempre digo que yo habito la otra ruta. O sea... Eh... Y yo pienso que todos. Y todas. Eh... Debemos seguir como ese... Ese pulso. Porque... El sistema y la industria nos mete tanta presión. Que a veces lo que hace es paralizarnos. Y quiere que todo el mundo tome por la misma ruta. De las mismas maneras. Con los mismos peajes. Sufran la misma. Escriban el mismo tipo de canción. Tienes todo. Y yo pienso que las cosas más reveladoras fue también entender... Que no. Pero ¿por qué? Si yo conozco mi proyecto. Y yo sé cuál es su universo. Cuál es su mundo. Por la carretera vieja también uno llega. Uno se tiene que hacer por siempre por la autopista. Eso está bien. Y hay veces... Y hay veces de... Hay esta cuestión con los procesos. Que yo pienso que se ha visto... Muy boicoteado. Por esta mentalidad de lo rápido. De producir por producir. De... De... Sí, sí. De que... La quiero pegar... Claro. Contra. Ahora... El dinero es importante. La prosperidad es... Es buenísima. A unos tales puestos... A un... A un público amplio. Sí, sí. Esto es perfecto, ¿no? Yo no reniego de eso. No re... No reniego para... Lo contrario. Que venga, venga. Que te preparan. Pero... A lo que voy es que una cosa es ser servidor. De... Que yo quiero ser famoso. Quiero tener dinero. A ser una servidora de... De proceso creativo. De la sensibilidad. Claro, claro. Entonces... Pues yo pienso que esta... Esa es mi ruta, ¿no? Esa... La gente. Como yo puedo conmover a la gente. Y como me puedo conmover a mí también. Desde... Desde... Desde la música. Y cuando uno lo asume, uno va soltando esa pelea. Porque es que te la meten y tú no te das cuenta. Y de repente uno está... Ay, entrame. A lo favor. A lo... Sí, sí. Sí, sí. Entonces... Yo creo que... Eso fue una de las cosas más lindas. Como... Y más liberadoras. Entender que cada proyecto, cada quien tiene su ritmo. Claro. Su pulso. Su proyecto. Que es un error que la industria trate. Y todos los proyectos como si fueran con unas cualidades iguales. Porque es que eso no es. Sí, es real. Cada cual... O sea... Claro. Y... Nada. Y la tocaste allí. Y la tocaste allí. Y la tocaste de Ricky Martin. Eso fue una cosa... Ah, todo esto. Porque... Fue un momento bien lindo. Pero... Darme cuenta que estaba así con un ensayo de Ricky Martin. Viéndolo. Así como que en cerca. Y yo como que... Esto es en serio. Esto es en serio. Y me acordé también. Como no se acuerda de la ruta. De cuando era chiquita. De que yo la había ido en la vida loca. En el concierto. Y de repente encontrarte con que... Eso fue posible. Porque uno... Porque fuiste tú. No fue porque... Alguien pagó para que tú estuvieses... Escogida para... Para eso. Exacto. No. O sea... Eso... Fue porque... Fuiste genuina. Porque sí. Porque siempre... Exacto, exacto. Así que eso fue un momento lindo. Y la reacción de cuando... O sea... El ambiente cuando tú zumbaste esa canción. Pues mira... Esa... O sea... Tú nunca grabaste esa canción. Eso tú la tiraste ahí y ya. Eso fue ese momento. Eso fue ese momento. Ok. Eh... Por ahora. Por ahora. Ok. Eh... Él me... Él compartió. O sea... Él le gustó. También él está como... En mantener el canal a la vez. Exactamente. Fenómeno. Pero tú sabes que... ¿Cuál fue uno de los... De las cosas bien importantes que yo creo que me dijeron? Eh... Había un grupo de baile. De danza. Que tenía que bailar la canción. Porque eso estaba pasando. Dentro de la... Dentro de la... Dentro de la presentación. Incluía la... La banda. La música en vivo. Y... Eh... Un grupo de danza. ¿Y qué orquestación lo usaste? ¿Guitarra o...? Ahí eso fue... La orquestación, la... Eso sí. El arreglo fue con Cuco. Ok. Eh... Había de todo ahí luego. Sí, me imagino. Hasta el cuadrado. Entonces estaban los que estaban bailando. Y... Los que estaban bailando... Como que... Se acercaron. Uno los ensayó. Y me expresaron como lo poderoso que había sido montar y ensayar con una canción como esa. Ok. Así que eso fue como... Eso fue importante porque esos eran los cuerpos que se estaban moviendo. Eso... Al son de ese tema. Así que eso fue importante para... Fue lindo. Wow. Y... Y bueno, claro. Y la acogida, la gente sí la recibió de muy buena manera. Yo creo que le falta carrera. A esa canción. Porque me gustaría que llegara a las personas que necesitan escucharla. Ok. No sé cómo va a pasar eso, pero... Eso es uno de los planes. Ok. Necesito que... Personas que estén pasando... Por situaciones de violencia. De abuso sexual. De violación. De prostitución. De tratar de... Prostitución. Eh... Que te obliguen a prostituirte, ¿no? Ok. Este... Me gustaría que de alguna manera otra esa canción llegara. Va a llegar, va a llegar. Eso la compartimos rápido. Muy bien. ¿Cómo tú llamas tu... Tu música? ¿En qué estilo perteneces? Es que todos los días pensé en un estilo. ¿Pensaste en un estilo? Yo pensé en un... Era como el... Tropical Cosmic Folk. Tropical Cosmic Folk. Pum pum pum. Como ahora todo se inventa y tú te lo puedes sacar de la manga y demás. Yo pienso, pero... Sí, porque es como una bohemia tropical. Tiene... Es un espectro amplio lo que recorre a nivel rítmico y musical. Yo te he visto tocando y tú eres bien rítmica. Sí. Bien rítmica. Sí, 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 sí. Tú en tu vida eras baterista. Yo siento que sí. ¿Sí? Yo siento que sí. O sea, muy... La guitarra yo la toco como si fuera un tambor. Sí. Literalmente. Entonces estaba viendo que la orquestación de tu grupo... Que se me escapa el nombre de los imaginarios, de los invisibles. Ah, pero... Hay un detalle sobre eso. Como que... ¿Cómo se llama? Los don de invisibles. Los don de invisibles. Es más el concepto. Es como el mundo. Las bandas son visibles. No, 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 pero me... No, te entiendo, te entiendo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, tal vez el drummer es Perú, ¿no? Sí, muy Enrique el Perú. ¿Verdad? Este bajista, obviamente, pero a veces... Y puede ser que me equivoque, pero a veces tal vez le usan un drone que no es necesariamente un drone de batería y lo utiliza para hacer, tal vez, cierto efecto. No sé. No sé si me... Hemos pasado por un montón de fases. Como... Cuenta. Hemos tocado con paila. Exacto. Es tipo de colores, ¿no? Tocamos con una pala de color. Se vira el snare y usa cadenas, que si... Puso una parrilla y toca la parrilla. ¿Cómo? Esas ideas salen. Eso eres tú. No, bueno. Lo que pasa es que ahí, en el mundo, ese es el universo. O sea, eso es un universo compenetrándose. Perú es una entidad creativa. El mundo de Perú tiene esa, esa energía. Él busca una y esto. Y de repente tenía una parrilla en la mano. O... Y esto, y esto otro. Los batás. O sea, que sí. O sea, ahí es una colaboración. Ok. Quizá yo le puedo ir a un de Perú y decirle, mira, tengo... ¿No tú crees de esto? Y él... Pero mira de esto, mira de esto. En sé. Y te voló la cabeza. Y te voló la cabeza. Y no eres bien celosa con eso. Sabes, en cuestión de que esta es mi letra. Este... Está bien, tú y esta es mi idea. O sea, te lo digo porque a veces uno como músico, pues, quiere lo de uno. Claro. O eres más abierta en ese sentido de que te dejas llevar. Yo creo que depende de la canción, depende de la idea. Claro. Depende... Hay veces que yo digo, mira... La idea está buena. No atropellemos la letra. No se trata de meter cincuenta mil notas o ciento noventa y nueve mil palazos en un minuto. Claro. Es... Es también que la letra tenga un espacio, que la melodía también... Este... Y hay otras cosas que es como que, diablo, crece. La canción crece. Es estar abierto. Ajá. Eh... Abierta. A esa... Sí, a lo que pase, a lo que... A eso, porque es una comunidad, ¿no? La... O sea... Ajá, sí. El Iber Román es un poco, o sea, la raíz, el tronco de este... Son las canciones que la escribo, este... Bla, pero ya cuando entras con los colegas, ya eso es como una comunidad que se abre y... Y todo es sumamente importante, así que... Claro, claro. ¿Cómo es eso de los duendes invisibles? Háblame de eso. ¿Cuántas cosas? Eh... Llegan, llegan. Están por ahí, están por ahí. ¿No lo escuchaste ahorita haciendo como... Unos ruidos, estamos comiendo algo, unas papitas, ¿vale? Están bien hambre. Eh... Mira, los duendes invisibles... Apela... A ese univer... A ese imaginario. A ese universo... Como lo que yo te hablo ahorita del océano. Ok. Que es como que... Esa cosa que no se ve... Ok. Eh... Pero está. Eh... Es como una monza. Es como... Es como... Es bastante total. Y los duendes invisibles, una manera de nombrar ese mundo. Ok. Imaginario. Ok. Ese sincretismo, ese misticismo, esa cuestión con los sueños, con lo onírico. Eh... Además de que creo que tengo un... Y Perú también. Ambos desarrollamos como una relación con los duendecitos. Jajaja. A mí me regalaron un duendecito, una vez. Sí. Un momento complicado, difícil. Ajá. De cambio. Y me regalaron un duendecito. Eh... O sea, pero está bien cool porque tú tienes un porqué de eso, ¿entiendes? Sí, sí, sí. No es un nombre que tú pues... Lo escogiste tú. Sí, sí. Lo escogiste tú. O sea, hay un... Hay un... ¿Cómo se dice? Sí, exacto. Concepto. Concepto, gracias. O sea, que no es por poner algo. Claro. Y está bien nítido eso. Sí. Eso es muy teatral también, como... Exacto. Yo con los conceptos soy como bien... Como que... Ajá. Me encanta todo asumirlo dentro de un concepto. Cada tema tiene su concepto. Cada... Así que es un momento que debería ser, ¿no? Ahora con la cuestión de lo sencillo se ha vuelto un poco... Más difícil, ¿verdad? Eh... Bueno, cada sencillo puede tener su... Su... Micro mundo. Pero... A mí me gusta como que a tal esa... Ese hilo... Temático. Que todo sea parte, como... Por ejemplo... Ahora los últimos tres sencillos... Que yo digo... Bueno, es un EP. Son como una especie de EP que se llaman Pausa. Ok. Dentro de las cuales está Soy una isla. Nada para el llanto. Y Pausa. Pues es todo como el mundo de la isla. Como... El agua. Lo natural. Y habla... Y... Entonces... Ese es el universo. Es más... Las texturas en madera. Eh... La del agua. Estoy hablando como de la geografía tropical caribeña. Y la memoria. Entonces, pues... Ese es el mundo. Ajá. Otras veces pasaba con Camino Solar. Que fue el sencillo antes de estos tres. Era una cuestión bien loca. Entonces son estas criaturas. Un mundo más oscuro. En la calle. En la oscuridad. En la oscuridad. Entonces... Eso tiene como... Otra línea. Ajá. Ajá. Y por ahí... Y me encanta. Es una cosa que me divierte. Sí. 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 ¿Cómo es tu proceso de conseguir un concepto? O sea... ¿Tú lo imaginas? O... Dicen yo quisiera. Esos mundos. ¿Verdad? Los mundos. Los mundos. Es que eso está bien nítido. Eso está bien nítido. Me encanta. ¿Lo piensas mucho? ¿Le das mucho casco? ¿O es natural en ti ya por lo de teatro? Pues tiene... O sea... ¿Cómo que conceptualizas algo? Tiene un poco de todo. Yo pienso que también hay distintas fases. Eso es bien difícil. Porque... Lo más lindo... Yo creo que una de las cosas que me gusta del teatro. A mí me gusta mucho la dirección. En el teatro. Ok. Como que... Ese ojo que está detrás. Que no está en el frente. Pero... Que como que... Que es súper importante. Que a mí me encanta. Y escribir. Es... Escribir. Escribir. Escribir la dirección fue como mi cosa favorita del teatro. Eh... Pero exacto. Mencionaba un poco que era por fases. Una de las cosas más lindas... Es como... Que no existe. O sea... Ahora mismo no existe ese mundo. Ok. Y ver cómo pasa por una fase que se materializa y tú... Y eso estaba ahí. Eh... Eso es como que en mi mente. Qué lindo. Entonces yo creo que... Mira... Cuando es una canción... Yo soy bastante honesta con la canción. Como que hablo la canción. Ok. Y hago... Me pongo a jugar con ese proceso como... ¿Qué color yo siento que es eso? Como... ¿Cuál es? Esa paleta de colores. Ok. Que... Que... Que caracteriza esas emociones. Según yo. Según verdad. Según lo que siento. Caracteriza esas emociones plasmadas en la canción. Y por ahí viene como... ¿Qué contiene la canción? Por ejemplo... Lo... Lo que te hablaba de... Ok. De... O sea... La primera canción que salió que se llama Soy una isla. O sea... Que el concepto también tiene que ver con todo lo que tú escribes. O sea... Sí, sí. Yo... Claro. Es todo sincronizado. Sí. Porque yo pienso que esa es una de las mejores maneras de hacerlo. Porque no están a las espaldas. No están forzados. No es como que yo quiero ponerle que esto es bien galáctico y en verdad no lo es. Ajá. O esto es lo que está trendy pero la canción te pedía una cosa que no estaba trendy. Entonces... Ahí es que no se ve natural. O para mí, no sé. Pues yo pienso que es una conversación. Ok. Para tú establecer un concepto es una conversación con la pieza de arte o la canción en este caso o con cualquier... Con una pieza de teatro o con... No sé. Ok. Una película. Ok. Y dialogar... Conversar... Conversar con eso. Ok. Es que yo me siento como que esto es... Como casi como medio atardecer. Sepia. Me da una calidez. Y por ahí uno va como maqueteando el asunto. Este... Hasta que va llegando. Me siento bien natural. Me siento más como que estoy más relacionada con el agua en este tema. Que me pasó con estos tres temas. Ok. Que sentía que había algo como que con el agua. Y a lo mejor que el concepto tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Entonces... Hay veces que literalmente tiene que ver con eso. Y hay veces que es... Subtextual. Que es más como... En contrapunto. No necesariamente... Tiene que ser literal. Hablo del agua y de... Ok. Ok. Pero en este caso sí. Soy una isla, por ejemplo. Es bien linda porque... Sí. Ya cuando soy de una isla ya... Ya sabes. Ya claro. Ahí te lava. Y está como... Yo creo que lo más interesante de esa canción fue como yo podía poner... ¿Cómo se puso a dialogar? La geografía... Isla. Que hay montaña, hay ríos. Con la geografía de las emociones. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué? Entonces ahí cuando tú vas... Como... Haces una trenza. Ajá. Entre esos dos universos sale esta otra cosa. Sí, sí. Y cuando tú ves... Yo ahora explicándote... Es un concepto. O sea, te va armando unas cualidades, unas características, unos colores. Es una temática que abraza pues esos tres temas. Aunque uno habla de amor, otro habla del dolor y de una lana para el llanto. De cómo abrazarnos en tiempo. Porque esto también está pasando ahora. O sea, la gente... Hay unos que lo hablamos más, otros menos. Pero a uno le duele la vida. Entonces están pasando tantas cosas y uno muchas veces está triste. Está difícil. Y en depredido. Y en depredido. Y en depredido. Y en depredido. Y hay que decir, miren, hay veces que me siento así. Pues esa habla de la segunda canción, Nana para el llanto. Pero aún así, pues como uno va... Como eso es un mundo. Que diálogue entre sí. Y ahí vienen unos elementos. ¡Ay, me encanta! Sí, sí. Lo cuenta y es como que... Este... Y permitirse, yo pienso que... Jugar en serio. Eso del teatro también. Algo que herede mucho del teatro. Bueno. Entregarse al proceso. Que ahorita hablaba de... De que todo es tan rápido. Que te boicotean el proceso. Y... Y es que con el proceso... En el proceso ya hay una pieza. De arte. De... Y entregar... Ya la ruta. El proceso es demasiado importante. Entonces, yo pienso que hay una invitación también, ¿verdad? A disfrutar el proceso. Hay... Hay canciones que... Que la van a escuchar tus panas nada más. Y a lo mejor no todo el mundo. A lo mejor sí en algún momento. Entendido. Pero el proceso... El que tú te hayas entregado el proceso, ya tú tienes... Uh-huh. Esas dimensiones que te van a regalar el proceso. Te van a regalar el proceso. Y para mí eso también es importante. Eso está nitido. Es verdad. Este... Tú eres india, ¿verdad? Y... Actualmente estás india. 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 Yo soy india. Este... Indi. Estás india, ¿verdad? Normal. Pues mira. Actualmente... Todo lo trabajo desde la autogestión. O sea, el proyecto sí es independiente. Uno siempre... Como está abierto a conversaciones, a negociaciones. Siempre y cuando... Se mantenga como el tronco y la raíz. Y la verdad del proyecto. Del proyecto, claro. Que eso para mí es como... Lo más importante. Uh-huh. Pero sí, hasta ahora ha sido la ruta de aprender y reaprender. Y a pulmón. Y a pulmón. Y a... Brutal. La culpa entera. Sí, sí. Y me gustas... Me gustaría saber cuántos... Cuántos años ya lleva lo de los... Este... Duendes Invisibles. Mira. Al principio... Yo pasé por... Como todos. Como por distintas fases. Ok. Eh... De todos. Yo me acuerdo... Estar tocando con una banda de rock. Mosquito Ghost. Amor. En Piñones. Eh... También pasé como... Un tipo bastante corto. Porque no... No conectaba con eso. Pero el mundo de la música cover también. Lo tocaba en el... En el Ponce Hilton. Claro. Siempre... Yo... Como siempre escribía. Yo sentía como... ¿Qué? Yo quiero cantar... Yo quiero cantar lo mío. Como que era más como que algo que... Que no me movía. O que me movía de manera diferente. Debe decir. Sí. Eh... Entonces después paso... Eh... Después pasamos a otro... Ah... Cuando entramos... Cuando se entra al proyecto... A uno de los primeros... Al primer proyecto original. Que fue a Dubó. Eh... Fue ella. Ella. Que en ella nos conocimos... También la carretera. Con Domingo González. Este... José Eduardo Santana. También ya. Yo pienso... Perú. También paso por ahí. Isaac. Wow. Era... Y ella es más o menos el mismo tipo de concepto de ahora. Lo que concepto... Bueno. Lo que pasa con ella es que... Cargaba mis canciones. Ok. Y como... Y ese approach de mi... De... Desde mis acordes básicos. Lo que pasa es que en ese... En aquel momento pasaba por el arreglo... Musical de Tommy. Ajá. Y eso es lo que... Obviamente va... No es igual... O sea... Si. Estás viendo mi cara. Mi energía. En mi escenario. Estás escuchando mis canciones. Estás escuchando mis canciones. Estás escuchando una esquina que... Que siempre... Voy a mantener. Ajá. Pero claro. Es... Es... Un poco otra... Otra perspectiva. Porque... Ya cuando pasa por los arreglos de... De los músicos. Es otra. Es otra cosa. En fin. Pero yo pienso que esa bohemia. Esa cuestión con los instrumentos. Yo pienso que... Cuando... Ella se acaba. Y... Yo vuelvo como... Yo creo que yo me adentro a... A... Vuelvo al punto cero. Yo estaba escuchando la entrevista que te hicieron a ti. Un podcast. ¿Hace cuánto? Te lo vi. Algo así se llamaba. Tú estabas en Texas. Tal vez un par de años atrás. ¿En Texas? No. Eso fue con... 2019, perdóname. Ahora. Estabas en Texas. Como dice... Chappert. Creo que es ese. Que estaba hablando de PJ. Ese... Espérate. Todo... Todo... Todo junto. Todo junto. Algo así. Lo estaba escuchando. ¿Verdad? Y... 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 Estabas diciendo... Si no me equivoco... Que... En ella... Tú dejaste de tocar guitarra. El... El instrumentista oficial... Yo no... Exacto. Yo no tocaba guitarra. Exacto. Aunque... Hay un momento... De algunas canciones... Que yo traía desde... Claro... Bajo ellas... Se escribieron... Yo escribí temas... Pero otras los traía... Desde antes... Por eso que... Después que te fuiste desde ellas... Viniste a cero. Volví a cero... Y volví a mi relación... Con la guitarra... Exacto. Porque era como... Guau... Y pasar ese... Fue difícil... Eh... Fue difícil... Porque... También la gente estaba... Bien chula de ese proyecto... Ok... Eh... Lo tenía que hacer... Tenía que salirme de ahí... La verdad... Pero... Este... A veces es mejor salirme... Sí, sí, sí... Sí... Eh... Pero... El gran reto era... Reencontrarme... Reencontrar mi relación... Con el instrumento... Pasar ese miedo... Yo pensaba que yo... No podía tocar guitarra... Frente a la gente... Yo pensaba tantas cosas... Que estaban... Que eran embustes... Que eran cosas de... Que eran mentiras... Ajá... Y... Y que estos años... Yo creo que lo han evidenciado... Eh... Y esa vuelta... Como no... Y claro... Que si el nombre... Que si el concepto... Y ve... Eso sí que nunca... No voy a poder quitar mi nombre... Claro... Y ve... Román... Vuelvo a esa unidad... Claro... Eh... Primaria... Y claro... ¿Y qué es lo que hay alrededor mío? Pues donde es invisible... Es imaginario... Pero sí... Hubo muchas fases... Este... De Perú... Estuvo bien cerca... En esos primeros... Momentos... Y también... Es algo que tiene... Que tuvo esta segunda fase... Es que fue más atrevida... Más arriesgada... Más libre... Aunque se pasó por... Por... Aunque empecé desde cero... Ok... Eh... Eh... Experimenté... O sea... Con otras sonoridades... Eh... Aspectos más electrónicos... Otro ritmo... Otro riesgo... Algo... Yo creo que fui... Atrevida... Eh... Y sí... Muy honesto también... Eso es bien difícil... Y eso es bien difícil... Actualmente... Todo el mundo quiere hacer lo mismo... Como dijiste ahorita... Caminar por la misma ruta... Hay que... Y... Irse de la ruta también tiene su... Y es difícil también... Sus punzadas... Sí... Pero... Si... Abraza el proceso... Cuando uno está enchulado con el proceso... Se da cuenta que... No hay nada más hermoso que crear tu propia ruta... Claro... Claro... Y darte el espacio para cada... Momento... Sí... Está bien... Aquí... Una pregunta de mi hermanito... José Eduardo... Eh... Y es... ¿Cómo piensas... Es la integración del 4... Esporádicamente... Esporádicamente... En tu música? Pues... Un poco como mencionaba... El 4 estuvo... Por eso... Una de las cosas que... Hereda... El Inverno Magno de Invisible... Heredan... De ella... El... Porque... José Eduardo... La bestia... Ay... Tanto que lo quiero... Ahí está... Jejeje... Ay... Eh... Bueno... Yo pienso que hay una... Hay... Bueno... Pasan dos cosas... Hay algo... Muy importante para mí... Que es... Mi conversación... Con... Con el folklore... Ok... Eh... Portorriqueño... Eh... Y también... Con la madera... Con el instrumento de madera... Eh... Te he escuchado... Pero ahora que te interrumpa... Eh... Esta canción de Jorge Dreskler... Que habla así de la guitarra... Como que... Diablo... Como este se llama... Exacto... Se me fue el nombre... Creo que la tengo ahí también... Pero... Pero... Habla como que de la guitarra... Y esa tecnología de golpear la cuerda... Sí... Y ese sonido... Claro... Claro... ¿Te he escuchado? Me recuerdo... Perdóname que te interrumpo... Pero... Exacto... Hay algo con la textura del instrumento... También... Con la melodía... Como... Que puede alcanzarse desde el 4... Pero hay algo bien interesante todavía... Y es que a mí me encanta... Como José Eduardo... Se relaciona con el instrumento... Que eso es otra capa... Que yo creo que este es mi favorita... Porque... José Eduardo... Su relación... Es también muy libre... Muy atrevido... Es muy conocedor del 4... Pero también... Él no tiene miedo de que el 4 suene... Como otra cosa alterada... No necesariamente el sonido clásico del 4... O sea que él... Puede usar pedales... Claro... Él puede hacer... Y ese... Huevo... Y esa libertad que él tiene... Es la que... Te engancha... Conversa... Con lo que es... Como bien explicaba... Mi personalidad... La personalidad del proyecto... Y por eso es que aún continuamos... Este... Trabajando junto... El tema de la bruja... Tiene la presencia... Que fue mi primer... El primer sencillo... Que se lanzó a las plataformas... Digitales... Ever... Porque ni como ella... O sea como ella... No salió nada... Nunca pudimos... No publicamos nada... Ok... Fue eso... Nos poníamos en la calle... Como fue... Pero... Por alguna razón u otra... No se materializaba nada... Ok... Y... Y la bruja... Fue como... Boom... Como... La primera vez... Que yo podía... Bueno... Spotify... Me escucharme... O cualquier... Podía escuchar algo... Podía meterme... Ah... Me metía en un estudio... Pasaba por el proceso... Porque el proceso de estudio... Otro universo también... Claro... Y yo venía del miedo con la guitarra... Que casi no quería tocarla... Afuera... Imagínate cuando... Me dan la guitarra... No... Ahí estuve trabajando con Néstor Salomón... En esa producción... Sí... Argentino... Radicaba acá... En Puerto Rico... Hace unos años... Un mundo tipo... Sí... Sí... Y muy sabio... Y muy sensible... O sea... Porque claro... Hay quienes... No, no... Tú no tocas bien la guitarra para el estudio... Pues... Vamos a ponerte... Vamos a conseguir otra persona... Wow... Que eso pasa... Claro... Yo no me considero instrumentista... Yo me considero instrumentista... Yo toco la guitarra como una loca... Y soy muy feliz haciendo eso... Pero... Pero ahí está la esencia... Pero ahí está la esencia... Y luego... Y claro... Ahí sí hay una cosa que yo tengo clara... Y es que... ¿Quién toca la guitarra? ¿Quién va a tocar mis canciones? Exacto... Como yo... O sea... Había una cosa que tiene que ver con el concepto... Y con el imaginario... Y con que... No deja de hablar de un universo que yo vi... A lo mejor una persona que toque perfectamente... La guitarra y tenga todo el conocimiento del mundo... Eso no quiere decir... A lo mejor sí... Pero eso no garantiza que... Se adentre en el universo que yo... Que es ese... Entonces... Néstor Salomón me ayudó como a soltarme... Y a pasar por el proceso... No, eso es tu canción... Tú puedes tocar esa canción... Vamos... Vamos... Y lo respetó... Y me ayudó también a empoderarme... De algo que yo tenía... Que era otra dimensión... No, ahora es como... No, si es... Mira acá... Graba la guitarra... ¿Cómo que era? No cojo el taller... Voy a grabar... Aunque sea... Sin click... ¿Cómo? Sin click... Seré una loca... Este... ¿Qué te digo? Pues yo pienso que esa relación con el cuadro... Ha ido evolucionando... Eh... También... Hace poco... Eh... Tuvimos un concierto en Victoria Espinoza... Que se llama... Soy una Isla... Que yo... También marca esta entrada... A estos tres sencillos... Y ahí estuvo... José Eduardo estuvo muy presente... José Eduardo como... El músico... Y también el instrumento... O sea... Que eso... Es que el instrumento y el... Y quien lo tocas... Como se fusionan... Claro... Y ya... Y yo sé... Como que... Yo he tocado con otros bateristas... Cada... Cada quien tiene su... Su firma... Claro... A mí me asusta cuando no tienen su firma... Eso... Y digo... Esto es muy brutal... No... 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 Y no está mal... Exacto... Porque... Exacto... Eso es parte de los distintos pulsos... Esa búsqueda que tú tienes... Claro... Y... Y eso pasa... Sí... De él también... Es Lisbeth Román... Hoy día... La que iba a ser... O ha resultado ser... Otra cosa diferente... Las dos... Como que... Mira... Yo... Siempre... Yo lo de cantar... También... Yo siempre me sentí muy conmovida... Con un universo creativo... Como te decía un poco de las canciones... Al principio... Yo pensaba que yo no podía cantar... Ok... Mira esto cuando era chiquita... Pensaba que cantaba feo... Que yo no tengo voz... Tú tienes una... Una voz particular... Y yo... Y yo decía como que... Ay... Como que mi voz... Suena fea... Como... También mi voz ha ido... Desarrollando... Claro... Con la calle... Con el tiempo... Como que ha ido... Cada vez... Asumiendo una... Particularidad... Y unas características... Pero... Yo no soy como estas... De estas niñas... Que dices... Y antes... Desde que la escuchaste... Tienes un vozarrón... Eh... Que eso también es bien lindo... Y siempre lo digo... Y hago incopio en eso... Porque hay... Muchas... Y muchos... Que están... En una búsqueda... Que se sienten que su voz es fea... Que se sienten que no lo pueden hacer... Y a veces eso... La mayoría de las veces... Muchas veces... Es mentira... Eh... Y a mi me pasó... Ok... Entonces... Ahí... Pues... Sigui color el teatro... Pero como que era que sea... Como me encantaba escribir canciones... Yo seguía cantando... Canciones con dos acordes... Ok... Todo fue como que... Cogiendo cuerpo... Claro... Definitivo... Estás practicando... Eh... Cuando yo era chiquita... Yo creo... Tengo dos memorias... En relación a esas cosas... Que uno dice... Ay... Yo quiero ser... Yo quería ser astronauta... Y ya... Y ya... Entonces... Eh... Escribo canciones... Que es más o menos lo mismo... No... Mentira... Casi... Eh... Sí... Pero también... Quería ser cantante... Quería ser cantante... Quería ser cantante... Así que... Que eso se lo agradezco mucho a mami... Que... Mami me estimuló también... Y me dio... Como puerta abierta... Cuando yo era bien chiquita... Y yo... Ay... Yo quiero cantar... A mí... Ok... Vale... Y me lleva a las audiciones... Esa etapa... Que es bien crucial... También... Donde... Uno puede ser... Boycoteado... Boycoteada por... Herencias emocionales... Que no son de uno... Que son de esos familiares... O no... Si tú tienes tus miedos... Esos no son mis miedos... O sea... Si tú... Piensas que no... Eso no es... Si tú crees que el mundo es una madre... Yo no... Exacto... Entonces... Pues esas veces... Esas veces... Una zona muy... Si... Pero en mi caso... Pues... Mami fue bien importante... Porque ella... Aunque no... No tocaba ningún instrumento... Nunca... Mi familia... Yo no vengo de... Mi familia de músicos... Ok... Eh... Pero a mí tuve la sensibilidad... Para... Para apoyarme... Desde chiquita... Ok... Ahora... Eh... Mi familia... Yo cuento con el apoyo de mi familia... Que se yo... Al principio siempre está en miedo... Pero porque ella quiere... Hasta que veas resultados... Pero claro... No ahora... Claro... No es certidumbre... Claro... Porque... Yo entiendo... Claro... Yo entiendo... Porque... Claro... Porque es complejo... Es otra manera de vivir... Claro... Es... En base a la incertidumbre... Claro... Pero ahora... ¿Quién no está en la incertidumbre? Ahora... En los mundos... En los tiempos que habitamos... ¿Quién no vive en una incertidumbre? Mira la... La economía... Los trabajos... Te despiendes de noche a la mañana... Normal... Eh... Trabajas y trabajas... Y lo que estás ganando es... Un abuso patronal también... Entonces... Cuando te pones a pensar... Para eso uno duele... Con lo que uno ama... Para estar doliendo con lo que uno nunca ha querido hacer... Se escucha súper sencillo... Pero es bien complicado... Es complicado... Es un viaje... Es un arbol... O sea... Si... Tú lo haces ver fácil... Pero si todo el mundo tuviera la vez... Estuviera todo el mundo en lo de uno... Claro... Yo pienso que lo ideal... Pues... Es que requiere de... De asumir... También... Otras... Es que es fuerte... Porque... Uno vive bajo un sistema que tiene... Una estructura... Es romper esas estructuras... Y uno tiene que estar dispuesto... O sea... No es como que... Ah... Ya... Mira... Voy a hacer esto... Y estoy en las papas... No es eso... Uno tiene que... Aceptar que uno... No va a ser parte de ese... Sistema... Tal cual... Si uno sí... Uno se relaciona con eso... Porque... Ah... Pero... Y a veces... Ese miedito... Puede paralizar... Ok... Yo... Y entonces... Vives el día a día... En el trabajo que quizás no quieres... Por ejemplo... Porque... Y bueno... Hay una circun... Siempre hay una circunstancia... Siempre hay que ver el contexto... Eh... Hay que ser muy solidario y compasivo con eso... Como uno... Como uno... Claro... Mira yo... No estoy preparada... O... Me voy a tirar de pecho... Lo que venga... Exacto... Y lo que venga... Es lo que... Lo que va a venir... Lo que va a venir... Va a estar fuerte también... Claro... Eh... Pero sí... Uno aprende... Uno aprende... Definitivo... Definitivo... Así va... Ya estar terminando... Verdad... Que está bueno... Tu tienes... Dos trademarks... Ok... Y una es la voz... La voz... Ok... Y otra es el gorrito... Tiene alguna historia... Hoy es negro... Pero tuviste mucho tiempo... Unos rojitos... Si... Porque eso son como las relaciones... Que a veces cambian... No sé... Como los amores... Tiene un porqué... O... Porque siempre tienes el gorrito... ¿No? Muchas veces tengo el gorrito... Siempre... Yo pienso... Ok... Mira... Es parte de ti... Bueno... Lo tengo cuando... Fíjate... Hace poco hice... Una ruta musical... Por Argentina... No de verdad... Y Chile... Wow... Y no me lleve el sombrero... Porque... El sombrero... Cargar con un sombrero... Que tú tienes una relación... Por los aviones... Por el reguero... Con la guitarra... Con las maletas... Se te pierde... Es como... Es... Es estresivo... Es estresivo... Es la guitarra... Es un instrumento... Sí... Es estresivo... Yo pienso que... Deben hacer como... El futuro... Haber unos aviones... Solidarios... Con los músicos... Sí... Sí... Preguntar a mí el bajo... Y... Y eso... Lo van a acomodar bien... Y tú no tienes que estar... Colgando de un pelo... Ya a mí no me gusta... Ya a mí me da estrés viajar... Y no es porque... Es porque tengo el instrumento... Y sé que... Sé lo que te pasa... Sé lo que te pasa... No caben... La guitarra es un poco más grande que yo... Entonces yo paso un libro... Entonces las cosas... Estoy sola... Le doy la cabeza al frente... Yo lo sé... Yo lo sé... Todos te odian... Cuando pasas con la guitarra... Yo lo sé... No sé... Bueno... Entonces... En ese viaje... También... Porque eso es también otra... El sombrero sigue siendo un personaje... Que... Es real... Pero... Una especie como de amuleto... Como de protección escénica... Como tú estás ahí... Y... Tienes el sombrero... Ok... Y eso... No sé... Una entidad... Que está ahí... La cabeza... Así que ese viaje por Argentina... Y Chile... Me... Me puso también... En una posición más vulnerable... Porque es... Más... Yo... O sea... Es como... Ajá... Sin ropa... Algo falta... Claro... Y estuvo nítido... Estuvo nítido también... Pero a lo que voy... Mira... Eso ocurre... Porque yo hice... Con... De hecho... Con un grupo de teatro... Y con Rosa Luisa Márquez... Que siempre la menciono... Porque es una maestra... Viajamos a tomar unos talleres... Con un grupo de teatro... Social... Etc... A Perú... Ok... Ok... Fuimos a Perú... Y yo estaba caminando... En la calle... Como... Ahí... Con las amistades... Y en una de estas... Tienditas... Veo... El sombrero... Rojo... El copito... Yo no usaba sombrero... Yo era... Bueno... Si... En un momento me habían regalado un sombrero... Y yo sentí que conecté como... Con esa identidad... Con la identidad... Porque eso es como... No sé... Eso es otro tema también... Pero... Y yo conecté con esa identidad... Que tenía un sombrero... Para cantar... Pero cuando conecté con ese... En Perú... Con ese sombrero rojo... Y yo lo cogí así... Porque eso fue como... A lo mejor a la primera vista... Lo cogí así... Pup... Y eso era mi cabeza... Y dice... Y lo que hice fue... ¿Cuántos? Ok... Y seguí caminando... Seguí caminando... Y volví... Y... Me acuerdo que... Yo volví de ese viaje... Y yo creo que al otro día... Había un festival de claridad... Mi primer festival de claridad... De hecho que hice... ¿Qué te pones tú? Mil... Doce... Doce... Ah, wow... 2012... La Tarima Estrella... Con... Y ahí como que nos fusionamos... Hay elementos... Que es como a veces... Un poco lo que me preguntabas... Como el instrumento... Que hay veces que hay una atracción... Pero uno no sabe cómo termina... Con... Esa conexión... Y un poco de ahí... Viene lo del sombrero... Ok... Y pasa también con las botitas... Sí, sí... Tienes tu ya... Tu outfit... Sí... A veces lo violento... Y lo cambio... Pero... Casi siempre... No sé si yo lo cogí o me cogió a mí... Así que... Por ahí va... Antes de terminar... Alguna anécdota... Que le hayas pasado... Mal... Tal vez se te cayó la guitarra... No te salía la voz... Se terminó la canción... A mí me he pasado... A mí me he pasado... Se caíste... Tu sabes que siempre pasa... Pasa algo... No me he caído todavía... No es como que yo quiera caerme... No es como que yo quiera caerme... No es como que yo quiera caerme... Eh... Han sido unas cuantas... Una... Una... Mira el cual... Mira una vez... Yo te voy a contar... A un compañero... Que estaba tocando... En la banda que les mencioné ahorita... Estaba tocando... Y el pianista... Se le cayó el piano... Literalmente... O sea lo que es... Va... Para el piso... Y yo era ese tipo... Recogiendo el piano... Estaba muerto a la risa... No te pasó nada... Sí... Mira... A mí... En algún momento... Mira... Me ha pasado cosas que tienen que... Mira... Bueno... Una vez... En... En la última canción... Me quedé sin vos... Puedes dar man... Man... Y yo... Ah sí... Me quedé sin vos... Horrible... Claro... Pasan esas cosas... Y uno se retoma... Mira que estoy haciendo mal... Que me he pasado... Bueno... No se les gusta... Pero... Sabes qué... Hay... Cositas... Que yo creo que... Que han... Que he tenido que pasar... Por esta cuestión del machismo... Y yo creo que es importante tocarlo... Porque yo creo que están unos tiempos... Que hay que corregir tantas cosas... Que hay que dialogar tantas cosas pertinentes... Por ejemplo... Ajá... Que uno vaya a trabajar... Y que tenga que lidiar... Por si acaso... Tengo... Yo tengo muy buena relación... Eh... Con los sonidistas... Con Roberto... Con el cito en Correio... Por allá... Pero una vez... Me pasó... Que me tocó... Con un sonidista... Que estaba... Evidentemente estaba borracho... Estaba picado... Nada... Estaba picado... Y era como... Como la... Como encima de mí... Como la cuestión... Mira que sé... Entonces yo tenía que bregar... Con el hostigamiento... Tenía que bregar... Con que tenía un tufo bruta de alcohol... Era una serie de cosas... Que yo decía... Mano... Yo vengo a hacer mi trabajo aquí... Y por qué yo tengo que lidiar... Soportarte a ti... Con estas cosas... Esas cositas... Esas cositas... Como que... Porque yo decía... Sí... Te entiendo... No... No... ¿Entiendes? Porque no te le pegas... A... A Perú... Exacto... O sea... Entonces yo creo que hay unas cuestiones... Que podría pasar... También... Claro... Podría pasar... Eh... Ha pasado... No con Perú... Pero... El mundo pasa de todo... Exacto... Y... A Perú... Pero... Pero yo creo que eso es algo que... Que no... Como... Como se ve la mujer en la música... Que... Que... Que está también a veces... Bien... Bien sick... O sea... La mujer tiene que tener... Tiene que ser... La tienes que consumir... O sea... Tiene que ser... Como que te la tienes que comer físicamente... Para... A veces... Muchas veces... Que sea válida... Y... Y... Yo creo que eso está... Al garete... Que eso está mal... Y... Sí... Imagínate... Para quitarte tiempo... ¿Verdad? Que tú nos recomiendas... A nosotros los músicos... A seguir echando para adelante... Esta industria... Dios mío... Te puedo preguntar a ti... Que tú me recomiendas... No, no... Te quiero preguntar a ti... Te quiero preguntar a ti... Te quiero que tú me recomiendas... Cosa... Zumba... Zumba... Mira... Eh... Bueno... Un poco lo que mencionabas... Ahorita... Que era como... De ser honesto... Con... Con... Con la frecuencia en la cual uno vibra... Y... Y... Con la realidad del proyecto... Con las características... De su proyecto musical... O sea... Que tiene unas cualidades... Y ser realista con eso... O sea... Ser honesto... Más que... Es ser honesto... Y... Hacer... Su propia ruta... Y si en algún momento... Uno puede entrar a la autopista... Bajo su... Mundo... Pues... Es bello... ¿Me entiendes? Pero me traigo por la carretera vieja... Y por ahí... O sea... Abriendo caminos... ¡Bello! Está muy bien... Y... Yo creo que eso... La consistencia... Este... Apagar el chip... Como de... Todo lo que nos imponen... Toda esa presión... Porque también a los artistas... Los artistas también... Los... Quieren que sean... Cosas... Objetos... Mercancías... Y en verdad... Los artistas... Vino... A... 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 A tocar una fibra... Unas sensibilidades... A crear... Si... Si... Si eso creamos... Es comercial... Es bello... Pero... Yo creo que... Servirle... A... A este sistema... Tan... Uy... Tan caníbal... Es siempre un precipicio del cual... Y si vamos a... Mírarnos por precipicio... Que sean... Que tenga que ver con... Con liberar nuestros miedos... No con caer en el bollanco de... De nada... ¿Me entiendes? Como de una mierda... Porque es la que realidad... Eh... Y yo creo que es un poco... Eh... Va por ahí... Y crear... Eh... Las mismas... Horizontales... Como... Comunidad... Estar claro... Que uno viene de una comunidad... Que simplemente... Cada cual hace cosas diferentes... Pero... Que todo sea más horizontal... Que se intercambian... Herramientas... No así vertical... Porque todos nos dicen... Que... Así... Es como que cambiarla así... Está bien nítido... Está bien nítido... Está bien nítido... Coño Liz B... Gracias por estar aquí conmigo... Gracias a ti... Un placer... Todo... Y así tú siempre... De verdad... Que tú... Honestamente... Veo en ti... Genuidad... Gracias... Y así que... Pues para adelante... Gracias... Miren... ¿Todo? Muchas gracias... ¿Qué tal? El mar color azul... Me volvió ya en crucijadas... Me tocó seguir nadando... A puro cielo y alta mar... Por cada amor nuevo... Me nací en montañas... Y sentí en las entrañas... Lo que luego un árbol fue... Me llamaron... Se iba alguna vez... Huracán... También... Melancolía... Y me he vuelto flor... Entre las flores... Y he llegado... Creyendo estar perdida... Y he llegado... Creyendo estar perdida... He llegado... Creyendo estar perdida... Y hay... El mar color azul... Me hago a profundidades... Y llegué hasta el hueso... Y nunca más volví... Bendigo el día en que me perdí... Y aprendí a encontrarme... En las estrellas... ¿Qué más puedo decir? Soy una isla... Un cuerpo entre las olas... Que se meza el zumba y ven... ¿Qué más puedo decir? Todo es incierto... A veces es volcán... A veces miedo... La semilla que navega... Entre las venas... No me preguntes más... Lo que te confío son canciones... No hay más nada que decir... Soy una isla... No hay más nada que hacer... Soy una isla... Soy una isla... No preguntes más... Yo que confío son canciones... No hay más nada que decir... Soy una isla... No hay más nada que hacer... Soy una isla... Soy una isla... Soy una isla... Soy una isla... Soy una isla Soy una isla